¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un juego llamado, como habéis visto, Biomore. Con un menú y una música bastante bonita. Lo he probado hace un momento, pero bueno, he tenido un fail de grabación y demás, así que lo voy a volver a jugar. No tiene minutillos, vamos a probarlo. Os cuento que este juego salió el día 5 de abril de este año y fue, también como se ha visto al principio, desarrollado por Lucid Dreams Studio. Un estudio también indie, pequeñito. No sé muy bien, no he investigado de cuánta gente está compuesta el estudio, pero tiene pinta de ser pequeñito. No sé si el juego está hecho en Unity, pero bueno, presionemos un botón y fijaos el menú. Me mola mucho el menú. Es... ¿Cómo llamarlo? No es igual, es asimétrico, ¿no? No tenemos las mismas medidas de cada panel, lo cual, pues, a mí la verdad es que me mola, ¿no? Me da un... No sé, a mí me ha gustado. Tenemos también dinamismo en el menú, no solo los globos estos que van como subiendo y bajando, el mar, el agua, el título del juego Biomorph, que va ahí un poco así raro, ¿no? Con un efecto rarete. Me mola. Y luego navegar por el menú está bastante bien, se siente bastante guay. Y si bajamos, volvemos al principio, lo cual, pues, me gusta bastante. En cuanto a opciones, tenemos unas cuantas cosillas. Audio, pues, lo tenemos ahí. Juego, lo tenemos en inglés y en francés, lo cual, pues, la verdad es que debería estar en más idiomas. Quizás ahora ya lo esté, pero la versión que me han pasado, que creo que es el juego original, que es todo al completo, pues, eso, está en inglés y en francés. Juego que no sé si está para otras consolas, pero de momento yo lo estoy jugando aquí en PC. Y, bueno, va bastante bien, ¿no? En cuanto a todo. Vamos a comenzar un juego. Como veis, yo he jugado aquí 10 minutos o algo así. Y, de hecho, voy a limpiarlo, ¿vale? Voy a limpiar el guardado o borrarlo y voy a comenzar uno nuevo. Vamos a ver qué tal. La verdad que, fíjate, tenemos aquí también lo que vendría siendo, pues, una cinemática, por así decirlo. Se ha desactivado la parte de arriba y... Ahora estamos libres. En un principio estábamos como atrapadas. Se está cayendo todo a cachos. Y salimos del tirón. Vale, fíjate el texto que no voy a estar traduciendo ni nada, pero me mola porque tenemos los tres puntitos suspensivos, tenemos el personaje así también, de forma dinámica, moviéndose y tal. Y el sonido del menú, ¿vale? O sea, del menú, uno de los textos, ¿vale? Al pasarlo y tal. Fíjate, ¿vale? Y si lo paso tú completamente, se pasa completamente y guay. También podemos equipearlo, así que, ok, ¿no? Tenemos salto flojito, tenemos salto alto, tenemos dash también, que me mola un montón. Y, bueno, tenemos partículas de polvo al saltar también, al caer. Y, bueno, pues eso, ¿no? Aquí tenemos un poquito de diseño de juego, ¿no? Para saltar más alto, pues mantén pulsado, porque si no, no llegas aquí. Así que, bueno, diseñito de juego, ¿no? Que te obliguen a usar esa mecánica de saltar más fuerte. Esta parte también me gusta cuando subes. Fíjate. Fíjate, por ejemplo, voy mirando para acá, subo. Y, aún así, ya directamente me lleva a la derecha, ¿no? A la zona de tierra, lo cual, pues, me mola y lo hace bastante más fluido todo. Aquí, bueno, pues para subir en principio. ¿Aquí hay algo más? No, ¿no? Vale, vámonos. El sonidito también de los pasos, el golpear, luego lo veremos también. Las partículas de fondo. El fondo de los escenarios también está bien, tampoco es una locura ahora mismo. También es verdad que estamos, pues, en una especie de fábrica. De momento no tenemos mucho, mucho más nada que avanzar. Por aquí tenemos algo. Y obtenemos un chip. Obtenemos un chip para poder golpear. Tenemos el tutorial, un chip, pim, pam. Ok. Y aquí nos han enseñado rápidamente, y esto me mola mucho, ¿no? Vamos a estipearlo, ¿vale? Me ha molado mucho que nos han enseñado que se puede golpear hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, en salto. O sea, en todas las combinaciones que podemos hacer. Así que, me mola. Vámonos. Los fondos, como veis, se destruyen un poquito, lo cual, pues, da también más dinamismo. Y la posibilidad de que el entorno esté vivo, ¿no? Esta parte creo que no estaba, no había enemigos. Lo cual es bueno, ya que no te podías enfrentar a ellos. En cambio, han salido ahora los enemigos, puesto que ya has conseguido el golpe a melee, ¿no? El golpe cuerpo a cuerpo. Vale, vamos pillando como unos cretos, unas tarjetitas. No sé muy bien qué es lo que es. Está guay también esta parte, como que entra en el interior y esto se descubre. Tenemos aquí, bueno, pues, han estado investigando, ¿no? Parece, con peña y demás. ¿Y esto qué es? Vamos a verlo. ¿Eso? Y ahora parece que nos cuentan un poquito cómo surgió esto, ¿no? Llegó una especie de nave. Tembleque de la cámara y tal. Y esa es la nave. La nave que hemos visto, por cierto, en el menú, ¿no? Con las olas aquí. Y este era prácticamente el menú del juego. Tal cual. Vale, pues parece que esa nave llegó a una zona. Estamos solo nosotros ahora. Lo cual no le encuentro mucho sentido. Vamos rápido, Harlow. Bueno, eh... Se destruye esto. Muy guay. Venga, vamos a pasar. Ok. Y hay que entrar. Tenemos que entrar en la nave. Y, bueno, aquí estamos ahora. Vale. Su nombre fue Heracleion. Ok. Y vamos recordando un poco. Ok. ¿Algo más por la derecha? A priori no. Vale, pues esto está activo. Tenemos, como veis, en la parte superior lo que vendrían siendo las monedas. Que susto, joder. Ha cambiado la música, que también mola. Pero... Salimos. Salimos rapidito. Vale. Vale. Nos podemos curar manteniendo el revés. Que de momento vamos a pasar, ¿no? Porque tenemos toda la vida. Y podemos golpear hacia abajo. Fíjate en el rebotito. También está bastante guapo. Y ahora ya nos cierran esa pared. De momento bastante lineal. Aunque el juego es un no lineal, ¿no? Aquí que tenemos RT para docear, para esquivar. Vamos a reventar a este gnaciano. Vale. Y ojo, cinemática de muerte y todo. Por cierto, no lo he dicho. Pero este es un juego que he pedido yo, personalmente. Y que me han dado la clave. No sé si para estas cosas eso hay que decirlo obligatorio. Pero lo digo por si acaso. Ya que, bueno, me llamaba un poquito la atención. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos a este colega. Uf. Vale. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Bueno, pues que tenemos la habilidad adquirida de Biomorph. Usamos LB para... Eh... Tutorial, ok. Usamos LB para... Pillar a un sujeto y hacernos con sus poderes y su cuerpo. Ahora tenemos triángulo. Y tenemos la carga esta también. Lo cual, pues... Mola bastante. Por aquí se puede ir, ¿no? Vale. Obtenemos esto. Por ahí se puede ir, llámame loco. Y por aquí también. Así que vámonos. Y como veis, al pasar de pantalla, pues... Ojo. Este es de fuego. De momento son muy facilitos. Y este es otro que podemos hacer con él. Y fíjate que la pared se rompe. Qué guapo. Ahora que lo hemos roto. Esto lo podemos romper, ¿no? ¿No? No. Necesitaríamos a un tío. Ahí hay algo. ¿Vale? Vamos a ver si podemos... ...crustar. En principio no. Por aquí sí. Vale. Ataca. No ataca. Cuidado. Me da por detrás. Venga, pilla, campeón. Vale. Pillamos a este colega. Y no hay para él que se rompa. Vale. Pero esto sí que se podría romper, ¿no? Vale. Este tío no puede... Ahí está. Notemos triángulo. O sea, en plan para... ...un bloque lógico. ¿Vale? Para... ¿Cómo decirlo? El otro sujeto disparaba, ¿no? Por la boca y tal. Pero este, en cambio, pues no dispara. Mierda. Creo que aparecemos aquí. Lo cual está guay. Mierda. Vale. Casi esto que yo... Vale. Por aquí no puedo ir. Entonces, ¿por dónde? Mierda. Vale. Vamos a curar. Más 75. Uy. Al límite eso, ¿no? Por aquí ya he ido. Ok. Y por aquí también. Pues vámonos entonces. Vale. He pillado... Eh... Una... Como un pase, ¿no? Entiendo. Así que vámonos por esta parte. Aquí hay otro. Vale. A lo mejor tengo que reunir varios para pasar por la parte esa de la derecha, ¿no? Vale. Aquí tenemos otro. Perfecto. Eh... Memento obtenido. Automáticamente. Eso está muy bien. Nos están dando... Aquí no es. Nos están dando... Fíjate que guapo también está esto. La verdad que tenemos un sonido de... Que está bastante bien cuidado. Y tenemos esta habilidad. Ah. Tiene que ser una zona segura. Vale. De momento no tenemos esa zona segura. Para... Eh... Equiparlo. Vale. Y aquí tenemos esto que hay que romperlo. Por lo tanto... Habría que ir con... Alguien, ¿no? Por ejemplo, con uno de aquí abajo. Si no me equivoco. Con el de la derecha, por ejemplo. Aquí está. Vámonos. Ah, se rompe. Es verdad. Al pasar la pantalla se... Se termina yendo. ¿Aquí había otro? Ah, claro. Aquí estaba el otro. Vámonos. Este tío... Pues se nota que es más lento. La verdad que la mecánica y la idea... Esta de... De controlar a uno nuevo. Pues, cuanto menos curiosa. No me lo creo. Bien. Al límite, ¿no? Vale. Eh... ¿Y ahora qué? Ahora tenemos a este colega. Au. Au. Espérate. Espérate que me revienta, loco. Me voy a cambiar porque... Este es un mierda. Ya está, hombre. Prefiero este. Es mucho más... Dinámico. Bueno, prefiero este. Da igual, ¿no? El que prefiera. Eh... Ok. Vamos a equipar esto también. ¿Y qué tenemos aquí? Ojo. El punto de guardado. Y ahora podemos cambiar los chips y todo el rollo. Perfecto. Ahora tenemos este disponible. Y luego por aquí tenemos las habilidades. Que en principio está bien. Como está. Vale. Y de momento ya está. Vale. De momento ya está. Hemos guardado ahí. Así que ahora cuando nos enfrentemos a alguien... Ah, he pillado todo, tío. Qué coraje. Vale. Fíjate que ya pillo yo todas las monedas. Súper rápidas. Además. O sea, las monedas, los pases, lo que sea, ¿no? Espero que el volumen no se esté demasiado fuerte. ¿Eh? Porque me da la sensación, pilla amigo. De que está demasiado fuerte, loco. Buenos días. Experimento. Aquí yo, por cierto, no había llegado. ¿Lol? Bueno, pues ya veo por dónde vas. Vale, tenemos bastante vida. Bueno, ok. Vamos a pillar a este que igual pegamos más fuerte, ¿no? 50. Mierda. Uy. Pues ha pillado un poco, ¿eh? A ver, este es verdad que es 25. Estoy muertísimo. Aprovecho para curarme. Vamos, pilla. Pilla. Vale, da bastante tiempo. ¿Cómo estás pillando, amigo? ¿Cómo estás pillando, bro? ¿Cómo has pillado? Buah, chaval. Todo sangriento. Mola. Y tenemos hasta cinemática y todo. Bueno, va a explotar todo, ¿no? Y presentación del juego. Biomorph. Pues mira, aquí podemos dejarlo, yo creo. Creo que es una buena... Y me han dado un logro. Como dije, no había llegado yo hasta aquí, ni de coña. Y bueno, nos han rescatado, ¿no? Parece. El señor tiburón. ¿Y quién tenemos aquí? ¿A un cazador o algo así? Ok. Bueno, vamos a pasarlo. Como digo, me gusta bastante lo que vendría siendo el... Eh, todo realmente. Y el tutorial del mapa. Ok. Ok. Perfecto. Tenemos acceso rápido. Tenemos una habilidad para colocar un punto, un marcador. Lo cual, pues, mola. Aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Me encanta que se puedan poner varios. Y además, qué guapo, porque se pueden cambiar de color. Esto está muy, pero que muy bien. Por ejemplo, en rojo, pues, pongo lo que creo que va a ser un desafío, un boss, o lo que sea. O algo secreto. En blanco, no sé qué. En verde, vida. En tal, amarillo. Todo, no sé qué. Naranja. Y yo. Está muy, muy, pero que muy bien esto. Y por supuesto, derecha. Ah. Lo único malo, a lo mejor, es que hay que mantener mucho tiempo el triángulo para borrarlo, ¿no? Sería el único detalle que se me hace un poquito lento, pero por lo demás está bastante bien, ¿vale? ¿Qué opinar en estos casi 20 minutos de juego sobre este título? Bueno, lo primero, decir que el 5 de abril salió el juego, como ya he dicho al principio, de la mano del estudio de Lucid Dreams. Y, bueno, es de, entre comillas, es de acertijos y desafíos de plataformas junto con poderes. Y la particularidad es que puedes tomar la forma de diferentes enemigos. Es un juego que no es lineal, aunque a mí me parece que en verdad va a ser lineal. Pero, bueno, entiendo que, bueno, que te puedes perder y todo el rollo. Estudio Indie, me imagino, el Lucid Dreams Studio, el cual, pues, no conozco mucho. La verdad que no he investigado nada. Y el tema de los chips y demás es como lo de los medallones o los talismanes. Por ejemplo, esto, los mementos. Es los talismanes del Hollow Knight, así que está bastante bien. Es un juego que, como digo, creo que está todo bastante, bastante bien. Me gusta mucho visualmente. Me gusta el sonido, me gusta cómo se siente el control. Me gusta el deslizamiento, me encanta. Tenemos muchas partículas de fondo. Como veis aquí ya simplemente en este otro nivel. Tenemos que sí el agua, las barcas moviéndose, el barco, la cinta esta. Tío, tenemos animaciones, partículas por allí, la lluvia, el sonido y todo el rollo. No sé, está bastante bien. El menú también me mola bastante. A la hora de salir también se escucha. O sea, me parece un juego que yo, no sé, ahora mismo lo que yo he visto lo pondría de sobresaliente. Aún así a mí no me llama tampoco mucho la atención o no me está motivando demasiado. Quizá es por la paleta de colores porque no me llama a mí tanto la atención. No significa que esté mal, creo. Sino que a lo mejor no es mi tipo de juego visualmente. No lo sé, pero reconozco que está todo bien. Incluso para si puedo hablar con alguien y sale, no sale solo el texto de que puedes hablar, sino también un sonidito. Porque llama la atención por si no has visto el mensaje. Lo cual está bastante bien. Tenemos el minimap arriba que se puede quitar. O sea, no sé, está bastante bien. Tenemos lo de las vidas arriba. Con RB te puedes curar. Si estás entero te dice que estás entero y no puedes. Con una animación también. No sé, me parece bastante, bastante bien, tío. Bastante, bastante bien me parece, la verdad. Sí. Lo único, la única pega es que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, no se puede mirar ni hacia arriba ni hacia abajo. Ah, no, mira, sí, se puede mover la cámara hacia arriba. Pero y hacia abajo, ¿por qué no? Ah, hacia abajo ahora sí. Pues antes lo había probado y no, como que no podía. Bueno, pues sí que se puede. Entonces, en fin, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué opináis de este juego. Qué habéis visto que esté bien. Qué habéis notado que esté mal. Qué es lo que más os ha gustado. Y de las mecánicas. La mecánica, la verdad, de cambiarte a diferente peña. Y con esa peña, con esa criatura, poder abrir un sitio nuevo y tal. Es interesante cuanto menos. Me gusta. Y poco más, la verdad, poco más que decir. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.